Fue parte del destino quien determinó que visitar el Hospital Oncológico de Río Piedras, rodeada de payasos y dulces lo sorprendí, recibiéndome con mucho entusiasmo. Visitando cada espacio, sumergiéndome en cada historia y compartiendo sus gustos, pasatiempos y deseos, recordé lo verdaderamente importante en la vida de un ser humano. Por aquellos pasillos encontré a Jennifer, hermosa niña cuyo estilo muy propio y picardía llamó mi atención. Otra de las niñas compartió su gran talento para el dibujo mostrándome todas sus creaciones y su significado. Otro de los chicos se sonrojó al atrapar lo entretenido con su nueva laptop. Cada uno de ellos me mostraba superación, fuerza, esperanza y entre risas, algarabía y conversación fui coronando a cada uno por su fortaleza y lucha contra el cáncer. Mi objetivo en ese momento era reemplazar un poco del dolor físico por alegría y felicidad, que con cada regalo pudiera mostrarles lo importante que son para mí. Todos ellos me devolvieron un regalo, pues visitarlos fue un aprendizaje reafirmante de lo valiente que debemos ser para lograr las metas y deseos. Aquella tarde revolucionó la forma en que observó la vida. Grabó en mi pensamiento una lista de sentimientos que me servirán para valorar y realizar con más pasión cada una de las cosas que realizo día a día. Resurgí convencida de que el secreto para ser felices reside en la decisión propia de serlo, que cada minuto y que en cada trayecto que vivas estés satisfecho de las acciones que nos hacen sentir mejores seres humanos, convirtiendo un camino de acontecimientos difíciles en vivencias auténticas que dejarán huellas y ejemplos para el resto de la humanidad.